Y que pasa chavales, soy Viripalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo de Joutuber VS Cazador Si, un desafío donde yo, el cazador, seré Mycrack.exe y León Picarón será el cazado siendo Mycrack Así que ya sabéis, chavales, suscribiros, activad la campanilla para que os avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya a ir subiendo Y por supuesto tenéis que ir al canal de León Picarón para ver la contraparte, es decir, él siendo Mycrack y escapando de mí También, un saludo muy fuerte para BlackArrow y TsunamiDisney.exe, muchas gracias por ser miembro del canal, por apoyar este canal económicamente Y por eso, aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis los links de sus canales Si tú quieres ser saludado del principio y al final de todos mis vídeos, hábate miembro del canal Y por supuesto tenéis que ir al canal de León Picarón y suscribiros Eso no hace falta para ser miembro del canal, pero id a su canal, suscribiros si no lo estáis Y por supuesto no os podéis perder en la parte en donde él escapa de mí siendo Mycrack Así que sin más dilación, que comience el vídeo Hola amigo, ¿qué tal? Te vas a tener que cazar, hoy tú eres mi parte más Yo soy Mike, además es súper lindo y súper cute y súper mono Y tú tienes que venir... Uy, va Se me han quedado las hojas en la capa y las cosas arriba, eh, pero bueno Y tú tienes que venir a cazarme, ¿vale? Vale, venga No sé si es necesario cazarme, ¿eh? Hago la técnica del grulla, ¿vienes a por mí? Sí, sí, pues, ¡wow! ¡Wow! Es mejor asesinarte, porque madre mía, tío A ver si me encuentras así Así que, bueno, vamos a mirar en el cofre de Minipal aquí De Mykex, se tiene pues un sniper, una pistola re linda y re tocha Un cuchillo táctico, o táctico, eh Cuidado, que encima es táctico Y una armadura de diamante Y yo, como cazado, tengo un cuchillito Una pistolita Una armadura de cuero Y al menos unas manzanas de oro Para intentar sobrevivir a los vergasos que me pueda pegar Así que, amigo, ¿estás listo para los vergasos ultrasonicos? Yo sí estoy listo, pero veo que tú, pues, con esa ropita no vas a estar listo nunca Dame, dame 15 segundos, 15 segundos y ya está Y yo me escondo y ya me empiezas a cazar Y yo qué sé, el mejor de 5 o de 3 gana Y ya lo vemos Venga, pues, cuento ya ¡Cuenta! ¡No, no! Vale, muy bien Me he pegado, vale, 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 vale Venga, venga, voy recargando las armas, chaval Bueno, bueno, va a ver, va a ver Aquí, igual Si muestran estos golems aquí para cubrirme Para que no pueda golpear Y 15 Empieza la caza Vale, vale, vale Al bosque, al bosque, al bosque, al bosque Al bosque, al bosque Te veo, te veo Vale, 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 vale Yo también puedo Eres un cobarde Te vas al bosque, no como un cobarde No pasa nada No pasa nada Que yo también puedo luchar, ¿eh? ¡Pa! 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 ¡Toma! Ojo, ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado Ojo cuidado Vale, vale, no pasa nada Bien, bien, bien Quédate sin munición Viste que vergaso, chaval Hombre, aquí se hacen las cosas, ¿eh? Así se hacen las cosas aquí, niño Te estoy probando, te estoy probando No te preocupes Ya cuando llegue el momento Te daré un disparo Te daré un disparo Que te quedaras flipando ¡Cucu! ¡Cucu, cucu! Estoy a distancia No pasa poder ¡Cucu! ¡Me la juego, chaval! ¡Me la juego! ¡Nací para jugar! ¡Me la nací para jugar! ¡Me la apretá! ¡Madre, qué tiraco! ¿Pero qué es lo hiper? ¿Es eso? Vale, 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 vale ¡Pa! 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 ¡Ah, qué pena! Los rifles no son... ¡Eh, eh, eh! ¡Vení, vení! ¡Ah, chaval! Ven en creepypasta 20 Te voy a enseñar de lo que soy capaz Lo que es capaz Hermique Hermique de la perrilla de Mique Hermique Kruk Hermique ¡Pa! 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 ¿Vamos? La pistola, ¿no? ¿Por qué no carga esto? ¿Por qué no está cargado? ¡Se carga! ¡No! ¡Se carga! ¡Toma! ¡Cuchillado! Vale, vale, vale No, no me voy Vale idea, vale idea, vale idea Vamos, aguantamos, aguantamos Soy el mejor cazado del mundo El mejor cazado del mundo Interesante Hay que cargarla dos veces Amigo mío No, hay que hacer una Para sacar el cargador vacío Y otra para meter el cargador Ah, vale, vale ¡Uy! ¡Cúbreme, golemsito! ¡Cúbreme, golemsito! ¡Oh, no está remuado para cubrirte! ¡Pa! 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 Con el sniper que tienes Como me des un tiraco He visto Veo la luz, ¿eh? Creo que sí Creo que mueren, ¿no? Vale, 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 vale ¡Táctico, táctico! A ver, ¿dónde estás? Ahí está ¡Mátate uno, mío! ¡Mátate uno! ¡Oh, qué tiraco, eh! Increíble tiraco, increíble tiraco 1-0 1-0 Venga, mira, me tienes Que matar cinco veces Cinco veces, ¿no? Vale Y ganas la partida En un tiempo límite Que yo diré cuando a mí me apetezca Vale, vale Vale, si cojo Y si cojo desde aquí A ver ¡Esto es muy difícil, eh! Tengo que ganar distancia, eh Tengo que ganar posición No pasa nada, no pasa nada Uy, ya lleva el tercer cargador Que me cargo Nunca mejor dicho Vale, vamos, vamos, vamos Pues yo llevo ya también varios, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mira, chaval, no te lo esperas Táctico, jugamos táctico Disposición táctica del entrenador El míster 4-4-2-8 Con uno medio ofensivo Y un medio defensivo Para cubrir bien las bandas Para cubrir los laterales Para cubrirlo todo ¡Pah! ¡Pah! ¡Uy! No eres el único Que tiene pistolita Vamos, vamos, vamos Te recuerdo que si yo te mato Una sola vez gano, eh Porque el cazador El cazado es un pringao Vale A un corazón Has dicho un corazón No, no, no Vamos, vale Aguanta, aguanta Aguanta Soy Mike, soy Mike No puedo fallarle No puedo fallarle a nadie Soy Mike Tengo una serie Y tú no, guarro Ven aquí ¡No! Yo sí tengo serie 2-0, 2-0 2-0 No pasa nada No pasa nada Aguantamos, aguantamos Tácticamente, tácticamente Vamos Si sobreviví a la guerra de Vietnam No puede ser Mira, no soy Mike Si sobrevivo a las broncas de Trollino Puedo contigo Pero vamos Ya, venga, venga, venga Trollino no es nadie comparado conmigo ¡Ca! ¡Paca! ¡Paca! ¡Vamos! No alcanzas Que no alcanzo, chaval Que no alcanzo ¡Ahí vamos! ¿Qué pasa? No das, eh ¡Oh! Está rico el plomo Me apetece Toma un plato de plomo Aquí sí está muy rico, eh Está muy bueno Vale, vale Llevamos 3 3 Te he matado 3 He muerto 3 veces He muerto 3 veces Me quitan 2 Vale Posición táctica de Mike Ya verás, chaval La disposición táctica La posición táctica Lleva intentando hacer esa posición táctica Un buen rato, eh Ya verás, chaval Ya verás Tengo una táctica que va Infalible Tengo una táctica infalible, chaval Esto va a parecer una pelea de anime Mira, mira, mira Vengo por aquí Vengo por allá Vamos Mira, mira, mira Pelea de anime, eh ¿Quieres ver lo que es? Pelea de anime, ¿no? Venga Mira, mira Yo ahora vengo a por ti, ¿vale? Yo vengo a por ti Y tú me matas Claro, esa es la táctica de anime Tú dirás Te he matado Ya van 4 Estás a solamente una De morir para siempre Y yo te diré Iluso MyCrack.exe ¿No sabes lo que he estado haciendo Durante toda esta batalla? No Bueno, sí Te creíes un buen cazador, ¿verdad? Morir Pero lo que he estado haciendo Es morir en puntos tácticos Para poderte pearme a ellos Y pillarte por sorpresa Oh, 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 oh ¿Y te merece la pena? De tal forma que ahora Solo me queda una vida Pero la puedo invertir Como yo mejor quiera Teletransportándome A donde quiera Para causarte Y ocasionarte problemitas Oh, 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 oh No te esperabas esto MyCrack.exeSan, eh Oh, oh No te esperabas que apareciera aquí, eh MyCrack.exeSan, eh Bueno, a ver A lo mejor mi plan tenía una falla A lo mejor tenía fallitas Una falla La idea estaba bien Pero no estuvo del todo bien ejecutada MyCrack.exeSan, meñipalak.exeSan, meñipalak. ¿Cómo? Tengo que darte la enhorabuena Has ganado limpia injustamente Yo he intentado ir de protagonista De un anime Y no me ha salido Pues porque esa es la vida A veces no te puede salir todo Así que yo Mike de las perrerías de Mike Sí, y yo Mis cosas en señal De que te reconozco como ganador De este duelo Vamos Bueno, a ver Primera Game Street para casarte Además de que también lo pueden ver En tu canal, Minipalaki Así que Por supuesto Préptate porque esto No va a quedar así Oh, masaca Bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así Si le des un like O lo compartís Eso haría un montón Ya sabéis que si le des un like Pues me ayudáis moralmente Y si lo compartís Me ayudáis a crecer Muchas gracias a todos Por todo el apoyo Que le estáis dando a mi canal Últimamente La verdad es que Poquito a poco Somos bastantes más Y la verdad es que Os lo agradezco muchísimo Y espero que seamos Muchos más Y como dijo León Picarón En su canal A ver si podemos llegar A esos increíbles 100.000 suscriptores Y recibir La tan deseada Placa De Plata Que es la deseo Desde hace un montón de años Y espero algún día Poder llegar A obtenerla Pero antes de irme Quería mandarle un saludo Muy fuerte A Black Arrow Y a Sonami Disney Punto exe Muchas gracias por ser Miembros del canal Por apoyar este canal Económicamente Y por eso Aquí abajo en la descripción De vídeo Tendréis el link De sus canales Si tú también quieres Ser saludado al principio Al final de todos mis vídeos Hazte miembro del canal Y yo Te saludaré Con todo mi amor Y con todo mi corazón También suscríbete Y activa la campanilla Para que te avise De todos mis futuros vídeos Y directos Que vaya a ir subiendo Y por supuesto También tenéis que ir Al canal De León Picarón Que estará en la descripción Del vídeo Y os suscribáis Y también ved El vídeo Donde él es El cazado Siendo My Crack Así que sin nada más Que decir Muchísimas gracias Un besazo Y hasta la próxima chavales